Hola, mi nombre es Estefany Cabral. Bienvenidos a mi canal de YouTube, Fe Familia en Real Estate. Hoy quiero compartir con ustedes los diferentes tipos de préstamos que existen para ciudadanos y residentes americanos. El número uno es el préstamo FHA, que es el más utilizado para los primeros compradores, porque requiere solamente de un 3.5 de inicial para comprar el inmueble. Este tipo de préstamo se puede utilizar en propiedades unifamiliares, single family homes, o en propiedades que tengan en su descripción legal, lote y bloque. Puede ser que califiquen algunos townhouses, en este caso casas adosadas. Es un tipo de préstamo muy favorable para aquellas personas que están comprando por vez primera, porque con tan solo un 3.5 de inicial pueden adquirir su inmueble. Las personas pueden calificar con un crédito mínimo de 580 puntos. Esto quiere decir que su puntaje de crédito no tiene que estar tan alto para calificar para este préstamo. Un punto importante y una pregunta que siempre me hacen es que si el préstamo FHA es solamente para primeros compradores. Y la respuesta es no. Simplemente usted no puede tener dos préstamos FHA al mismo tiempo. Es decir, usted puede comprar su primera casa, su primera vivienda con un FHA, venderla y tomar luego otro préstamo FHA. El segundo tipo de préstamo es el préstamo convencional, el cual va desde un 5% hasta un 25% de inicial. ¿Y qué determina el inicial que usted va a dar por la propiedad? Primero, pues si es un condominio, tenemos que ver qué tan saludable está esa asociación. Y es por eso que el banco envía un cuestionario a la asociación para que determinen cuántas personas de los que viven en el edificio están rentando, son inversionistas o viven como su casa principal. También es muy importante ver las reservas, el tipo de seguro que tenga el edificio. También el banco toma en cuenta si es su casa principal, su casa primaria o una propiedad de inversión. Este tipo de préstamo usted puede calificar con un mínimo de 620 puntos en su crédito, en su puntuaje de crédito. O sea que este requiere un poquito más que el préstamo FHA, pero tiene la ventaja que puede, con un 20% de inicial, si es que lo puede dar, tiene la ventaja de remover esa protección, ese seguro a la hipoteca, que esto es lo que usualmente pues aumenta su pago mensual. El tercer tipo de préstamo es para veteranos y este, como dice su nombre, es para veteranos y personas que están sirviendo actualmente en el ejército de los Estados Unidos. Y este le da muchas ventajas porque no tiene que dar un inicial, pero tiene muchas regulaciones parecidas al préstamo de FHA, que solamente le prestan para propiedades que sean single family homes o casas unifamiliares y también en el caso de que sea su descripción legal, lote y bloque. En este tipo de préstamo solamente debe mostrar su certificado de elegibilidad y el documento DD-214 o otro documento que demuestre que le dieron de baja en el servicio militar. Por lo general, estos tres tipos de préstamos que les expliqué son a términos de 30 años, lo cual permite que su cuota mensual sea menor. Y algunos tips que siempre damos si usted quiere pagar su cuota en 15 años o en menos tiempo, lo que siempre les recomendamos a nuestros clientes es que se planifique para que en un año pueda dar dos cuotas extraordinarias que vayan directamente al principal y esto hace que disminuya el tiempo de su hipoteca y en vez de pagarlo en 30 años, pueda pagarlo en 15 años. Es importante que cuando usted decida dar el paso, pues se precalifique antes de comprar una propiedad, antes de ver una propiedad, porque así ya tiene una mejor idea de cuál es el presupuesto con el que usted cuenta para comprar esta propiedad. Sus identificaciones que usted la tenga vigente como una licencia de conducir y luego pues van a utilizar su seguro social, van a correr su crédito, sus últimos dos estados en el banco para ver que usted tiene el inicial en su cuenta para comprar la propiedad más los gastos de cierre. Las dos últimas declaraciones de sus impuestos de los últimos dos años. Si usted le pagan por una W2, las dos últimas W2 o tres últimas colillas de sus ingresos mensuales que le llaman aquí paystops. Si usted trabaja por su cuenta, tiene una compañía, le van a pedir lo que son las 10.99 por la cual usted recibe su pago y también pues las declaraciones de su empresa. Es muy importante porque el banco va a determinar si lo hace pues a nombre de su empresa o a nombre personal. Existen otros programas de préstamos que pudieran ajustarse a ese tipo de personas que reciben efectivo y el banco le va a pedir los estados de cuenta de sus últimos 24 meses. Un estimado real es entre 30 a 45 días para finalizar el cierre luego de que ya tenemos la propiedad, tenemos un contrato y el banco recibe el contrato ejecutado y todos sus documentos. El banco puede pedirle información en cualquier momento, tiene que usted como comprador puede estar dispuesto a contribuir pues esas informaciones que el banco le requiere, cartas, de repente le pide una explicación de un depósito que usted hace en su cuenta. Todo esto es normal y puede pasar durante este proceso. Siempre les digo que, yo digo que no es una pesadilla porque realmente usted va a comprar la casa de sus sueños y va a adquirir un mueble, pero sí tenemos que entender que el banco quiere saber todo sobre esa persona a la cual se le está prestando el dinero. Yo los exhorto a todos ustedes que han pensado en comprar una propiedad y que aún no han tomado la decisión porque se están autodecalificando, piensan que no califican, dénse la oportunidad, llámenos, escríbanos, síganos en las redes sociales y aprenda un poquito más, edúquese más en este tema tan importante de precalificarse con un banco antes de dar el paso a comprar una propiedad. Si te gustó este video, dale like, compártelo, suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Bendiciones. Este tipo de préstamos solo deben mostrar su... Ok, en este... Ustedes nunca se imaginan que se van a reír tanto conmigo. Ustedes nunca se van a reír tanto conmigo.